Nos encontramos en esta mañana con el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Juliana Ignora, que hace un tiempo ya que no hablamos y seguramente hay mucha actividad desde el Consejo Deliberante, muchos temas que han tratado en estos días y entre ellos uno de los temas que nos está preocupando más por estos días son el tema de tránsito, etc. Sabemos que también se habló de ese tema y que se van a implementar reductores de velocidad, etc. Bueno, contanos un poco cuál es la actividad y cuáles son los temas más relevantes desde el Consejo Deliberante. Bueno, ante todo, buen día, agradecerles por el espacio, un gusto saludar a todos los televidentes. Sí, como vos bien lo decías en la presentación, nosotros o el Consejo Deliberante tuvo una sesión ordinaria el día martes pasado, martes 24 de mayo. Algunos de los temas que se trataron tienen que ver con la problemática de la seguridad vial. se aprobó sobre tablas a pedido del bloque del frente de todos que había sido el autor, un proyecto que autoriza hasta el 31 de diciembre del año en curso al Departamento Ejecutivo a disponer la colocación de reductores de velocidad en determinados puntos del distrito. Esto surgió en base a un trabajo coordinado que estamos haciendo desde el bloque oficialista, junto con el Intendente Municipal, junto con el Secretario Camino de Sando, con la Secretaría de Seguridad, con la Dirección de Tránsito, porque conociendo la situación, conociendo la problemática, sabemos que se requiere de soluciones integrales que tienen que estar planificadas cuidadosamente y esas soluciones integrales necesitan de la cooperación y de la participación de la mayor cantidad de actores posibles. No es que nosotros como Consejo tenemos que tomar una medida o podemos tomar una medida sin que surja del trabajo mancomunado con el Intendente. Y en ese sentido la verdad es que debo decir que hemos encontrado un muy buen espacio para ser causa común y para trabajar codo a codo con el Intendente y con su equipo. Y bueno, quizás la primera de estas iniciativas que ya se cristalizaron tiene que ver con la autorización para la colocación de estos reductores de velocidad. El Tránsito está trabajando en el plan para detectar los puntos conflictivos en los cuales se van a colocar, al menos los primeros, los más urgentes. La situación ya tiene algunos puntos identificados inclusive. También se está trabajando en lo que hace, el Intendente lo anticipó hace pocos días en cuestión de señalización en diferentes espacios de la vía pública, en lugares de mucha transitabilidad. Él daba el ejemplo de la avenida Mitre que es una de las avenidas principales de la ciudad que se va a señalizar, que se van a colocar separadores de los carriles. O sea que realmente es mucho lo que hay para hacer y es mucho lo que se está haciendo entendiendo que todos somos parte de este problema, que todos tenemos que ser parte de la solución, que el municipio tiene que hacer lo suyo y que también fundamentalmente, como siempre decimos, la ciudadanía tiene que hacer lo suyo. Y no se trata, en este caso, de tirarle la pelota a nadie. Al contrario, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad y la vamos a ejercer y la tenemos que ejercer. Pero también los conductores, los peatones, todos tenemos que hacer lo nuestro porque si no la convivencia va a ser muy difícil. Bueno, realmente no han cesado los accidentes, son muchos en nuestra ciudad y con respecto a eso, por ejemplo, ¿hay algún tipo de proyecto, tal vez, con respecto a la educación vial más abocada a la gente más joven o a los niños o desde las instituciones educativas? Digo, ¿cómo se abordan esos temas cuando ya está el problema en la ciudad? No, desde las instituciones educativas y forma parte de... Yo no soy quizá la persona más indicada para decirlo, lo podrán decir las autoridades educativas del distrito, pero se trabaja y desde la currícula de los contenidos forma parte la educación vial. Nosotros en la sesión del martes aprobamos un proyecto de resolución que presentó uno de los bloques de la oposición que requería el cumplimiento de una ordenanza, la ordenanza 024 del 2021, que precisamente solicita que se intensifique esta tarea que ya se realiza junto a los establecimientos educativos. Bueno, nosotros como bloque mayoritario lo acompañamos porque también entendemos que no solamente es parte de lo que te decía, las ideas y las propuestas de todos se tienen que analizar con sensibilidad, con rapidez, porque es un problema que nos afecta a todos. Y bueno, seguramente que el cambio, vos creo que apuntás a esto en lo que me preguntás, es a largo plazo. Hoy hay un problema que está presente, que nadie lo desconoce, y hay que tomar medidas urgentes. Pero también hay que pensar en las medidas a largo plazo porque el cambio cultural se tiene que dar a largo plazo. Porque si todos entendemos que no se puede hacer lo que quiere, nadie puede hacer lo que quiere, que hay que respetar normas, que hay que tipificar conductas, bueno, no solamente hay que trabajar con las sanciones que son importantes. Y que como los argentinos somos hijos de rigor, si las sanciones se recrudecen, la gente un poco va a tomar más conciencia. Pero hay que apuntar fundamentalmente en el cambio a largo plazo. Estoy de acuerdo. La concientización y la educación vial, que yo sé muy bien que los docentes lo trabajan, pero es fundamental para que a largo plazo estas cuestiones no sigan ocurriendo. Se trabaja esto, ¿no?, de continuar con estas medidas, y se cumplen esas medidas de rigor, que a lo que vos le decís, bueno, si se tiene que aplicar una multa, le digo, ¿son vigentes y se cumplen? Sí, hay que seguir articulando, intensificando. Los inspectores hacen un trabajo en la medida de sus posibilidades, que yo entiendo que es bueno. Muchas veces, lamentablemente, y esto lo charlamos en todas las reuniones que tenemos con el director de tránsito, Daniel Codonel, él siempre lo trae a colación. Lamentablemente sufren agresiones por ejercer su trabajo en la vía pública. Que uno entiende, a veces es parte del descontento, de la rapidez con que se vive, de los problemas que tenemos como sociedad. Pero eso también hay que ponerlo en la mesa porque les ocurre. Al inspector que va a hacer su trabajo, a cuidarnos a todos, porque ese es su trabajo, cuidarnos a todos, muchas veces como contrapartida recibe agresiones, recibe insultos, recibe amenazas, y así es muy difícil estar motivado. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se toma alguna medida cuando hay algún tipo de violencia contra el inspector de tránsito, o con un funcionario que está ejerciendo su trabajo? No, no, por supuesto. Que se toman las medidas y se puede actuar a nivel judicial, que es lo que corresponde a nivel de la justicia de paz, o a nivel de la justicia civil si esto excede. Pero independientemente de eso, lo que yo creo es que esto tiene que servir, más allá de que si en algún caso puntual hay que tomar las medidas que corresponden, pero esto tiene que servir para que tomemos conciencia todos. Por supuesto, a nadie le gusta que te paren para un control, a nadie le gusta tener que perder tiempo, porque muchas veces salimos con los minutos contados, pero bueno, tenemos que poner las barbas en remojo todos. Si no, no va a servir. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Volviendo también a lo que hablábamos al principio, presentamos mi bloque, el bloque del Frente de Todos, en un trabajo que hizo el concejal Burjú Basí con otros compañeros y compañeras de mi espacio, presentó un proyecto de ordenanza que va en sintonía con un proyecto de ley provincial que se llama Alcohol Cero, que tiene que ver, ustedes saben que a los conductores cuando se les hace un control de alcoholemia, la legislación actual prevé un margen muy mínimo en el cual no sería infracción conducir, si alguien tomó una copa de cerveza, quizás podría salir a la vía pública y conducir. Bueno, este margen ahora hay que reducirlo a cero, nosotros proponemos y estamos de acuerdo con que se reduzca a cero, entendemos que es una medida desde lo efectivo y desde lo simbólico también, porque tiende a la concientización, tiende a que si alguien va a ir a disfrutar de una cena, de un encuentro con familia, con amigos, prevea si va a beber alcohol que no va a poder conducir, entendemos que esto también es importante y que va a servir para reducir los márgenes de accidentología, que vos me lo preguntabas también, se ven, son muchos, nosotros también estamos trabajando con estadísticas de los últimos años, quizás a lo mejor no son tantos como parece, pero bueno, nada, todos los accidentes son importantes, aunque sea uno solo, si se puede prevenir hay que trabajar para prevenirlo. Julián, con respecto al personal con el que se cuenta en tránsito, en monitoreo, etc., ¿eso hace falta más recurso humano? Bueno, porque sabemos también que ingresaron más cámaras también y más, ¿no?, para monitorear mejor la ciudad. ¿Y el recurso humano? Bueno, hay una decisión política del intendente y esto lo hemos venido hablando con él en todo este tiempo, de ampliar el personal, fundamentalmente del cuerpo de inspectores de la dirección de tránsito, ya está trabajando en ese sentido y se va a ampliar. Lógicamente, acá la frazada es corta, como dice él, trae una frase del intendente, y sí, sí, lamentablemente te tapás la cabeza, se destapan los pies, pero bueno, es necesario ampliar la base de recurso humano y dentro de los recaudos presupuestarios posibles se va a ampliar. Esto es una decisión que él nos ha manifestado en cada una de las reuniones que tuvimos y sé que está trabajando en eso. Con respecto al censo, ¿cuál es tu análisis del censo y cómo se desarrolló? Porque hubo un día donde prácticamente volvimos al 2020, estaba todo completamente cerrado, pero se tuvo que continuar con el censo y tal vez no tomaron en cuenta que era probable que no se llegara a censar a toda la ciudad. ¿Cuál es tu análisis? Creo que seguramente en la planificación y en la ejecución del censo, el Gobierno Nacional ha cometido algunos errores, entiendo yo, comunicacionales. El censo es importantísimo, se tiene que hacer cada 10 años, en este caso fueron 12, por la pandemia, a nosotros nos sirve no sólo para saber una cuestión matemática o cuantitativa cuántos habitantes somos, sino que el censo sirve para planificar políticas durante los próximos 10 años, para los recursos que van a venir a Salto, hablando del caso de Salto, durante los próximos 10 años. Es un hecho cívico y ciudadano muy importante. Creo que algunas cosas se tendrían que haber comunicado de otra manera y la gente estar... para que la gente esté predispuesta de otra manera. Entiendo la molestia, porque me lo han manifestado, de algunos comerciantes, que claro, después de tantos años o de tanto tiempo que no pudieron trabajar normalmente, no les hizo ninguna gracia tener que cerrar un día. También entiendo que quizás esa medida no esté implementada o pensada para Salto. En Salto uno más o menos en pocos minutos llega a su casa, si está en el trabajo, pero en los grandes, en las localidades, en el Gran Buenos Aires, es imposible. Quizás, por eso digo, quizás se tendría que haber anunciado y comunicado de otra manera y aprovechado mejor la herramienta del censo digital, que yo lo hice en mi casa, sé que gente familiar, gente llegada también lo hizo, y eso no sólo servía para agilizar y para que sea todo más eficiente, más rápido, pero de cualquier manera, también vuelvo a lo que decía antes con el tránsito, no se trata de cargar las tintas contra la gente, de ninguna manera. Pero los ciudadanos también tenemos que ser responsables y tenemos que entender lo importante que es el censo. Entonces, yo te digo la verdad, yo me quedé el miércoles en mi casa porque mi pareja estaba trabajando en el censo, o sea que no estuvo, yo me quedé esperada a la censista, más allá de que teníamos hecho el censo digital, y realmente que la persona fue con mucha amabilidad a mi domicilio, fueron dos segundos, le di el código del censo digital, me preguntó cuánta persona estaba en la casa, y se fue. O sea, creo que, si bien me parece que hubo errores comunicacionales fuertes y que saltaron a la vista, también cada uno tiene que poner un poco de sí mismo. Si no, la convivencia social es muy difícil. Eso lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Julián, con respecto también a la cantidad, ¿tenés el dato de cuántos somos aproximadamente, cuántos quedaron sin censar? No, 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 ese dato no lo tengo en mi poder. Sí he visto que algún medio de comunicación colega de ustedes ha levantado una cifra estimada de población y de hogares que han quedado sin censar, que incluso se presumía que un importante porcentaje estaban deshabitados de esos hogares, pero bueno, no, no, quiero ser cautos y esperar las previsiones oficiales que van el INDEC. Creo que en 90 días deberían estar los resultados en lo que hace a cantidad de habitantes, distrito por distrito, si no estoy mal informado. O sea, que hay que esperar un poquito todavía para el resultado final. Hay un dato estimado a nivel país que ha dado el Gobierno Nacional que supera los 47 millones de habitantes y en salto este número estimativo está arriba de los 35.000, no recuerdo el número preciso ahora. Ya te digo que ustedes lo han visto porque un medio colega ustedes lo han levantado, pero bueno, ahora hay que, me parece que lo más prudente es esperar estos 90 días de trabajo que está haciendo el INDEC. Bueno, ¿qué tienen a futuro para la próxima sesión? ¿Cuál es el tema más importante que van a tratar? Digo, contame un poquito de la próxima sesión. La próxima sesión es una de las más importantes del año porque es el próximo lunes, es la rendición de cuentas del ejercicio 2021 que se tiene que hacer por disposición de la ley orgánica de las municipalidades antes de fines de mayo de cada año y se evalúa cómo se ejecutó, cómo se gastó el presupuesto municipal del año anterior. Es una de las sesiones más importantes en términos políticos porque la aprobación o no aprobación que da el Consejo Deliberante de esta rendición es un poco en términos políticos después hay un organismo de control que dispone la constitución de la provincia de Buenos Aires que es el Tribunal de Cuentas de la provincia que va a dar el dictamen definitivo. Nosotros hemos hecho un trabajo muy serio, más o menos es un trabajo que se hace entre marzo y fines de mayo de cada año de estudio de evaluación lo vamos a manifestar el lunes en el recinto del Consejo Deliberante no quiero adelantar el voto porque bueno lógicamente que ya tenemos la decisión tomada y confiamos y sabemos que las cosas se han hecho como corresponden y creemos que los vecinos de Salto pueden estar tranquilos que sus recursos se administran como corresponden pero bueno es un trabajo muy importante que hemos hecho que el lunes lo vamos a trabajar en el recinto y entiendo que las otras fuerzas también harán lo suyo seguramente no vamos a estar de acuerdo vamos a tener algunas rispideces que forman parte de nuestro debate cotidiano pero bueno entiendo que eso también es fructífero así que bueno es una sesión de las más importantes del año te diría la rendición de cuentas junto con el presupuesto que se trata a comienzos de año Bueno presidente muchísimas gracias ha sido muy amable no no al contrario muy agradecido a ustedes por la invitación